El otro día voy y le pregunto a una amiga que trabaja en una panería ahí haciendo alimento y le digo, che Ale, ¿a quién vas a votar? Y me dice, yo voy a votar el cuquito, a mí me encanta el cuquito. Mi hermana no ves, mi hermana va a votar el frente. Está en la casa, no hace nada, recibe plata por tener hijos del Mies, mi hermana está contentísima, así que va a votar el frente. Pero a mí nadie me da nada, yo tengo que salir todos los días a ganarme el mango, así que yo voy a estar el cuquito. Y le digo, yo estoy en la misma que vos, Ale. Para nosotros está dificilísimo esto. A nosotros que nadie nos da nada, que tenemos que salir todos los días a rompernos el traste para poder ganar lo mismo. Porque el tema es mantenerse. Nosotros vemos que está muy difícil la situación, que no todo el mundo está disfrutando la famosa fiesta. Y ya no sabemos más qué hacer. Yo te digo, todos los días me pregunto, ¿qué hago? ¿A qué me puedo dedicar? Porque esto ya no da para más. Y no sé, realmente ya no sé más qué hacer. Porque el comercio chico está sufriendo una sangría. La plata se está yendo hacia las grandes superficies, los supermercados, los shoppings. ¿Por qué? Porque la gente puede meter tarjetazo. Pero la gente como nosotros que trabajamos en el comercio chico, estamos hasta acá de impuestos, ya no podemos más. Y la cosa está carísima. Por eso es que además no nos compran nuestro producto, nuestro servicio. Porque ya la gente no tiene más plata. Porque está completamente metida en cuentas para poder vivir. Porque el costo de vida en Uruguay es de Inglaterra, es de Japón, con los salarios uruguayos. El otro día estaba mirando los números que sacó Búsqueda ahí en internet. La canasta familiar. 57 palos cuesta vivir una familia. Tipo, 57 palos. 2.330 dólares. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? O sea, yo entiendo que haya gente que está muy contenta con el frente. Que se ha sentido muy beneficiada con el frente. Lo entiendo. Yo entiendo que hay gente, por ejemplo, que no hace nada en la casa, recibe plata. Y está muy contenta con el frente. Lo entiendo. Uno entiende la naturaleza humana. Yo entiendo artistas de todo tipo, comunicadores, comunicadores sociales, periodistas, que de una forma o de otra han sido beneficiados por este gobierno. Han recibido de alguna forma o de otra dinero de este gobierno. Entiendo que estén sumamente contentos con el frente. Y que lo sigan votando. Entiendo que hay canales de televisión, radios, diarios, los medios de comunicación. Una fiesta. Nunca facturaron tanto. Entiendo. Van a seguir votando al frente. Está bárbaro. Estudios de abogados. Que han hecho buenos negocios con el frente. Agencias de publicidad. Agencias de publicidad. Que han hecho campañas preciosas. Preciosas. Inútiles. Porque son de entes monopólicos. Sin competencia. Esas campañas las pagamos nosotros, macho. Las pagamos nosotros con nuestros impuestos. Y ya no podemos pagar más. Y las vamos a tener que pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Porque esto nos va a salir carísimo. Porque al Uruguay nunca le entró tanta guita como entró ahora. Este gobierno, los dos gobiernos frenteamplistas, tuvieron un poder como nunca. Mayoría parlamentaria. Y plata a rolete. Para hacer lo que quisieron con la guita. Y la patinaron toda. Se ha gastado todo. Han metido empleado público a más no poder. Claro, ¿cómo no van a estar contentos esos empleados públicos que los salvaron? Porque los sacaron de nuestro medio, del privado. Que ya no damos más. Y les dieron todo el paraguas, toda la protección, todos los beneficios del empleo público. El problema es que somos nosotros los que pagamos todo esto, loco. Ya no da para más. Y no escuchan. No nos escuchan. No escuchan que ya no damos más. Por eso hay más de medio país que quiere un cambio. Tan simple como eso. Hay 800.000 uruguayos que viven con menos de 14.000 pesos. Hay jubilados que trabajaron toda la vida como mi viejo. Aportó toda la vida al BPS para ganar 10.000 pesos. ¿Cómo se hace para ir con 10.000 pesos? Y al lado tiene mi madre que es ama de casa. Porque antes las mujeres eran amas de casa. ¿Cómo se hace para ir con 10.000 pesos? No le regalen un chiche a mi padre. No le regalen un aparatito. No metan otro empleado público para que lo cuide. No, no, no. Primero, antes que nada, denle lo que se merece. Denle una jubilación digna. Porque el loco laboró toda la vida. Eso es lo justo. Eso es justicia social. Por eso hay más de medio país que quiere un cambio.